Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ramón Sandoval Cruz, de la ingeniería en gestión empresarial en el sexto semestre. En esta ocasión abordamos en la materia de taller de investigación 2, corresponde a la ingeniería en gestión de empresas empresarial del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, antes Instituto Tecnológico de la Región Mije. Bueno, el proyecto del cual se va a hacer o se hace la investigación es Negocios por Internet, así le hemos titulado, y como parte de esto es con nuevos emprendedores y Negocios por Internet el subtítulo. Bueno, pues pasemos. Como antecedentes tenemos que esta parte de la venta no es nueva, a través de nuevas tecnologías, dependiendo de la época, claro está, para poder impulsar un negocio. En los primeros antecedentes que se tiene sobre un sistema o una venta a distancia, entendemos cuando se inventa el teléfono por Graham Bell. Así pasamos hasta el desarrollo de las redes, de una red de computadoras denominada ARPANET. Esta surgió en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a principios de los años 90, este servicio de la red es más popularizado en las masas a través de un servicio, de un servicio web. Sí. Bueno. Como planteamiento tenemos una, la forma en de cómo se viene desarrollando estos negocios y cómo vienen adquiriendo una experiencia dentro de las nuevas formas, inclusive del marketing, de que viene siendo en un principio marketing en línea. Y posteriormente ahora con las nuevas redes sociales, llámese Google+, Twitter y el Facebook, ¿no? Vemos cómo viene desarrollándose estas nuevas formas de competitividad económica y las nuevas formas de poder establecer un negocio sin tanto capital. El objetivo principal es evaluar las situaciones y variables que puedan determinar este tipo de negocios. Y ya lo decíamos, es una forma muy productiva en la cual, pues, a través de las, ahora llamadas redes sociales, este, podemos ir integrando nuevas, nuevos clientes, nuevas, nuevos negocios. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos es evaluar la situación actual del negocio en internet, identificar los subsectores dentro de internet. Sí. A esto nos referimos de los subsectores que decíamos hace rato a través de una página web, ya sea como tú como empresa o tú como emprendedor y quieres expandirte, pues, tenemos el internet, ¿no? Sí. Por eso viene siendo lo que son páginas web, redes sociales, entre otras, ¿no? Eh, a generar alternativas de inversión que contribuyan a un desarrollo de ideas, ¿no? Ya lo decíamos, si la inversión viene siendo, pues, prácticamente, eh, la médula para un negocio, así que, es, 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 se va a evaluar todas estas, estas, estas formas, ¿no? Que viene siendo también un instrumento, un instrumento que indica a los inversionistas es como establecer un nuevo campo, ¿sí? Eh, en esa parte, pues, ya, creo que no, no, no vamos a ahondar más, así que pasamos, pues, a la hipótesis, ¿no? Aumentar, aumentar la confianza para la inversión, la compra que se mejoren las condiciones de vida, tanto para el inversionista como el comprador. Pero, actualmente, sobre todo, en este país, eh, en México, eh, existe una, eh, cierta desconfianza para las compras en internet, ya viene, viene siendo por fraudes que se han visto últimamente. Y, y, bueno, esto no va, esto va a seguir siendo así hasta que se desarrollen nuevas formas de, o, 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 o hasta que en, en México existan unas, existan más, eh, negocios en internet, ¿no? ¿Cuál es nuestra justificación? Como futuros ingenieros en gestión de empresas, quizás, este, algunos sean emprendedores, algunos vayan a ser emprendedores, o quien quiera ser empresarios, resulta muy importante contar con esta información, sí, sobre todo para el, la inversión y el desarrollo de un negocio dentro de lo que viene siendo, eh, el internet. Ya lo decíamos hace rato, el internet nos permite llegar más allá de lo que una frontera. O sea, por ejemplo, no sé, tú que vives en, en Oaxaca, te limitas únicamente a moverte, de, ya sea dentro de tu colonia, dentro de la ciudad, y nada más. Más sin embargo, en, en la, a través de la red, a través del internet, eh, podemos llegar a diferentes partes en que ya exista una, una, una barrera, ¿no? Entonces, y, pues, se va adaptando a las nuevas tecnologías que van saliendo. Sí. A eso, pues, esa es más que nada nuestra justificación. Sí. En el marco teórico tenemos que en el estado actualmente es considerado como uno de los principales destinos turísticos, ¿no? Por lo que su economía, el 65% se basa en los ingresos del turismo, que, 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 estos son datos que se vienen sacando del Inegi, como parte de la última encuesta, y hasta eso, en este año 2014, y, 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 y no, y no se llevaba contado totalmente, por, por, por lo que yo sí vengo diciendo que es, es más, es más, es más, y viene siendo como el 70% o el 75%, y que se me hace muy poco. Es más que nada en el estado que vive del turismo, ¿no? Pues, bueno, como decíamos, es una, es una, eh, es, es un estado turístico, y esto viene, podría impulsar a ti a, a poner un, un negocio, y, ya sea, promocionando tu cultura, este, todo sobre lo que quieras emprender, ¿no? Eh, las, otra forma que tenemos, eh, en este tipo de, 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 de formas de venta, es una inversión mínima, por lo cual el, el recurso se aplicará únicamente a la creación, renovación, mejorar tus, tus capacidades de operación, y aquí venimos a lo que viene siendo el marketing, así, ya venimos ahí con algunas materias de marketing, aquí se viene impulsando más este tipo de, de materias, sí, para, y te va a enseñar una, una mejor vida útil, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro bosquejo o el método, no? Bueno, pues tenemos, vamos a tener una introducción, una introducción en el cual, pues, creo que viene siendo ya lo que venimos diciendo, y ahí pasamos a los fundamentos de, de negocio por internet, en el cual vamos a hablar a través del internet mundial, cómo se empezó a establecer el internet, y, y es importante mencionarlo, ya que, o sea, muchas veces se desconoce, y tenemos nada más, este, una, o se tiene, mejor dicho, ideas muy vagas de lo que es el internet, o sea, las bases de comercio electrónico y una definición del negocio por internet. De ahí pasamos al segundo tema, que es la tienda virtual, en esta, despejaremos dudas sobre lo que es este concepto de tienda virtual, prácticamente, creo únicamente vas a poner ahí, ya sea en tu sitio, o en Twitter, o en Facebook, o en Google Maps, o cualquiera de las redes sociales, o inclusive en todas las redes sociales, vamos a despejarles esa duda de cómo se va a establecer una tienda virtual, o cómo se establece qué es una tienda virtual, si las experiencias que pasamos ahí en el segundo punto, en las experiencias del negocio por internet, y el otro punto del negocio por internet, es ser igual a inversionista, digo, también estás invirtiendo, porque prácticamente estás pagando, en el dado caso que tengas un sitio web, estás pagando un hosting, un dominio, tu internet, la luz, ¿no? Bien, por eso estamos diciendo que es también una inversión, aunque muy mínima, porque pues aquí no estás poniendo ningún local, ni nada, ¿no? Y viene siendo buena para, por ejemplo, zonas, no sé, como la región de la costa, en Santa María Tonameca, por ejemplo, con sus, con toda su cultura, sus, para poder dar a conocer este lugar, con tu negocio internet, una tienda virtual, vas a conocer los trajes y todo, venta de los trajes que haya ido, y es un ejemplo muy vago, ¿no? Por decir. Tercer punto que vamos a tocar ahí es el negocio por internet, aquí ya vamos a pasar a, 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 a lo fuerte, ¿no? Y viene siendo cuál es el estilo de vida que ofrece el negocio por internet, ya decíamos hace rato, como parte de, de esto, con el punto, punto número dos, el punto número dos de tienda virtual despejando, viene siendo casi como el estilo de vida que ofrece, ¿no? Tempos libres, bueno, claro, tienes que invertir, ¿no? Pero tienes más tiempo, por ejemplo, si tú eres el mismo productor, ya sea de algún, que produces, este, pulseras, te dedicas a hacer eso, entonces tú sabes el, el tiempo que le inviertes a cada uno, aquí se va a establecer un tipo cronograma, ¿cómo hacer crecer este tipo de empresas? ¿Cómo se va construyendo un negocio en internet? Y estos dos bienes vienen muy pegados, ¿cómo hacerla crecer y cómo irla construyendo en forma más amplia, ¿no? Llegando a más, a más. Aquí nos vamos a basar mucho en las redes, en las redes sociales. Asimismo, vamos a ver cómo se vende en tu sitio, las, las formas en que tienes para vender, aquí entra mucho el marketing, cómo generar el tráfico para que la gente empiece, empiece a entrar, y, 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 y sobre todo, en el último punto, vencer la desconfianza del cliente. Sí. Y bueno, pasamos al punto número cinco. Y, y, que era lo que decíamos, no nos basta a veces tener un sitio web, a veces hay que llegar más, digo, si ya tienes pensado poner un sitio web, vámonos con lo que son las redes sociales, ¿qué es una red social? Lo decíamos hace rato, como Twitter, Facebook, Google+, o sea, aprender a usar Twitter como una estrategia de negocios, marketing a través de Twitter, y nuevas herramientas como Google+, y Facebook. Usamos más, en este caso, el Twitter, ya que te va a permitir, este, Twitter, si te permite una, una visión más concreta de lo que viene siendo, por ejemplo, tu producto, no vas a ahondar más en, en rollos, dije, y tu fotografía, no. Muchos pensarán, es que aquí en Oaxaca no se usa mucho Twitter, usan más Facebook. Bueno, estamos venciendo las barreras, señores. En otros estados, en otros países, se utiliza más Twitter que Facebook, déjame decirles. Sí, en algunos y en algunos más Facebook, ¿no? Entonces, vamos a, a llegar a estos otros, a estos otros horizontes a través de, de lo que es Twitter, y pues pasaremos por último a, a lo que es Google+, Google+, y a Facebook, Google+, igual su red social de Google, y Facebook, muy comúnmente usado aquí en Oaxaca, y pues en México, ¿no? Sobre todo. Pasamos a unas conclusiones, a las, las conclusiones que se tienen es, sobre todo esto del negocio en internet, sí, las, vamos a ver las experiencias que se están adquiriendo, la forma en que se, que se está desarrollando, sobre todo en nuestro estado, que no hay una cultura verdaderamente de, de la compra en, en las redes sociales. Últimamente sí se ha hecho, existen por ahí en Twitter, y en Facebook, eh, la, ventas, ventas, ventas de Oaxaca se van a aparecer, y pues, eh, no, no hay una seriedad, ¿no? Entonces vamos aquí a sacar esos tipos de conclusiones y todo. Los anexos vamos pues a incluirlas en todo, eh, nuestras mutaciones de campo. Sí. Y bueno. Para eso pues tenemos que, que construye un cronograma, ¿no? Aquí, eh, el tiempo se está manejando en dos meses, eh, dos meses de investigación y uno para la elaboración de todo esto. El presupuesto se está manejando de cuatro mil dos y cincuenta pesos, lo cual estamos dividiendo en transporte, en internet, la compra de algunos libros, las impresiones y alimentos, porque nos vamos a llevar, este, bastante tiempo, eh, mmm, juntando todo este tipo de información. Pasamos al último, a lo que es la bibliografía. En la bibliografía hasta el momento tenemos, o sea, una, una herramienta que es Google AdWords, eh, que nos permite medir en cierta forma y nos da un, una visión de lo que va haciendo tu negocio en internet, como va el tráfico que genera, también te produce un incentivo económico y todo eso. O sea, ahí tenemos, eh, eh, el libro de marketing de Philip Kotler y, eh, este, otros dos libros, uno de administración y uno de publicidad, ¿no? En que tratan todos los temas de negocio por internet. Pues espero de haberles dado una, una visión de lo que viene siendo este proyecto, eh, para poderlo desarrollar. Bueno, creo que ya más que despedirme y nos estamos viendo pronto.